Programa hípico informativo Astucia hípica con el equipo profesional de Jesús Navarro Jinetes, entrenadores, propietarios y con las narraciones imaginarias Astucia hípica, la revista que informa y gana Feliz semana para toda la afición hípica que nuevamente se conectan a su canal de YouTube Astucia hípica TV para ver su programa Astucia hípica Con los pronósticos para este próximo domingo 14 de julio en el Hipódromo La Rinconada Por acá estamos Wilmer en Látigo Fuentes Y Jesús el Chino Navarro para tratar de orientarlos de la manera O de la mejor manera para estas competencias que Vamos a tener en el Hipódromo La Rinconada, en el Coboso Capitalino Esta semana estamos acá en los estudios de Radio Sensación Estamos con nuestro programa La Última Curva Hípica Que se transmite todos los días viernes a partir de las 10 de la noche Por Radio Sensación 830 AM Estéreo, la potencia hípica de Venezuela y el Caribe Y bueno, acá mismo todos los domingos en vivo Al son del Látigo Fuente De 9 de la mañana a 11 de la mañana a Látigo Fuente Para que comience la mañana con todo Para que interactúen con Wilmer en Látigo Fuente y el señor La Enciclopedia El Itenía El Itenía El achocolatado de la salsa brava Bueno, ahí tienen Llegamos cortesía De su centro hípico Chicago Centro hípico Chicago Allá ubicado en la calle Madrid de las Mercedes Está el centro hípico Chicago Amplio estacionamiento Vale, parking Sala de juego Salones VIP Televisores A granel para disfrutar de todas las carreras Tanto la... La noche estuve viendo el juego de Colombia y... Bueno, los dos El de Holanda e Inglaterra Y Colombia-Uruguay Y Colombia-Uruguay Bueno, este... Su centro hípico Chicago Garantizadas las apuestas que realice 100% responsable Serio el centro hípico Chicago No deje que se lo cuenten Y visite su centro hípico Chicago Allá en las Mercedes Calle Madrid Centro hípico Chicago Dándole ahora con grandes promociones Esto es... Esto es increíble el centro hípico Chicago Todas las semanas Promociones Las válidas Los remates En las maquinitas Donde usted quiera Ahí va a tener usted promociones Con su centro hípico Razer Sport Moon Chicago Ubicado allá Al final de la calle Madrid En la Mercedes Se lo recomendamos ampliamente Ok Bueno, yo voy a entrar rápidamente En materia de pronóstico Aceptando de que la semana pasada Estuve yo particularmente Un tanto de bajo perfil El que no me gustaba En la última competencia Se dio el ejemplar En la partida Yo dije listo Acá estábamos El ejemplar parte mal Pero al final Pero al final Bueno, otro no el ejemplar Y ganó Al que no me gustaba La tarde fue discreta Para mí Esperemos esta semana Poder Poder enderezar Como quien dice Enderezar la carga Primera competencia Primera competencia Del día domingo En distancia De 1800 metros Una vuelta completa Al óvalo de coche 1800 metros Bueno, yo voy a indicar Fórmula de 2 En primer término Este número 8 Moro de oro Para este ejemplar Es muy superior A este lote Ha corrido con Con ejemplares Superiores Y no tanto que ha corrido Con superiores Porque Huracán Jesús También ha corrido Con superiores El ferretero Ha corrido Algunos clásicos Pero Moro de oro Ha corrido con superiores Y ha corrido bien Ha corrido Este ejemplar Se ha careado Con el litro Fateli Ha corrido bien Viene a la rapadecida Después 175 días Sin correr Pero para mí Este ejemplar Es número opuesto En esta primera competencia Yo lo he indicado Como mi primera marca Su gran enemigo El conducido De mi De mi gran amigo José Gilberto Hernández El número 3 Don Tiago Don Tiago Este ejemplar Un tanto castigado En el handicap Sin embargo Un ejemplar Que corre parejo Siempre Y yo lo voy a indicar 8 moros de oro Y el número 3 Don Tiago En la primera competencia Que un montón Tiago El señor José Gilberto Hernández Ah bueno Ese no lo deja mal nunca En la segunda competencia En distancia De 1100 metros No hay mucho De que hablar Esta llegó Bella Catira Mientras que esté ganando Y la forma Como viene ganando Bella Catira La LMM Ahora si Parece que Los LMM Comenzaron a rendirle A David Palencia Vamos a ver Esta semana Bella Catira La LMM Con Hermin Son Medina Va a ser Mi fija En las competencias Novalia Sin mucha bulla Ya que este Diego es gran favorita Bueno pero ni tanto Porque hay personas Que le gusta Clara del Valle Si si Pero realmente Usted cree que Bella Catira Va a ser la favorita Sobre Clara del Valle Eso es un 220 Cantado Ok muy interesante Bueno Látigo Denos un pronóstico Pero antes Háblenos de Las zapaterías Bueno Las zapaterías Que están de moda Las importadoras Y distribuidoras De calzados Tren del Chubus Tren del Chubus Está ubicada En la salida De la estación Del metro De Pérez Bonalde En el edificio El Tamarindo En la planta baja Allí va a usted Conseguir Las mejores marcas Y los mejores precios En todo el oeste De la ciudad No hay Quien supere Nuestras ofertas Al ladito Está Tren del Gim Con las prendas Chain A partir de 2 dólares Ahí usted tiene Probador Y toda una Hay comodidad Aire acondicionado Hay por supuesto Muchachas Que lo van a asesorar Ropa para caballeros Damas y niños Bueno Tren del Gim De verdad que también Está dando la obra Y por supuesto Helios Chubus Allá En Sabana Grande Frente al Gran Café Con el último grito De la moda Deportiva Está allá En Helios Chubus En Sabana Grande Bueno Voy con mi formación Vamos con los números Del Doctor Mortadelo El Doctor Mortadelo Arribó a 1.352.5 Ejemplares Indicados Que no le gustan Y han obtenido El triunfo 110.5 Aquí le estamos Anotando Al ejemplar Júpiter Max Que no le gustaba El Doctor Mortadelo Y el caballo Obtuvo el triunfo Desacierto Para el Doctor Mortadelo Tampoco le gustaba El Gran Solinero El ejemplar Willy Horton Y Padel Que bueno Padel perdió Una increíble Tremenda carrera Fue muy bonita La competencia Desde el vamos Fue una competencia allí Con una estrategia Bastante pareja Al final Sacó la ventaja El ejemplar El de Freud Yo lo dije Por las redes sociales Por los grupos De WhatsApp Si el de Freud No hace esa carrera No se ganaba Si la estrategia El de Freud No era buscar A Padel La partida La historia Era otra Así que la estrategia Bueno Y que le pareció La victoria De Niño Lorenzo Bueno Completamente Transformar Yo también lo dije Que si ese ejemplar Iba a demostrar Que tenía calidad Y clase Y lo que estaban Esperando de él Tenía que ser En esa competencia Y bueno Efectivamente El caballo Ganó de una forma Muy convincente Así que Esperemos pues Que este ejemplar Se mantenga Allí Allí Para que nos dé Espectáculo Bueno Ok Animalitos a jugar Muy importante El día viernes En la tarde Ardilla Gato Y Lapa Ardilla Gato Y Lapa Son los animalitos A jugar Bueno Yo no voy a hablar Mucho de esto El que nos sigue El que sigue El tiktok El que sigue El programa Sabe De lo que estoy hablando Y del nivel de acierto Que hay Con estos animalitos En la tercera competencia Dato de la abuelita Que por cierto Está echada Como decimos En términos Hípicos Pero Ojo Bueno Yo creo que La abuelita Debe estar echada Porque como Las últimas semanas Ha sido puro favorito Prácticamente Y ella no No Ella dice A mí yo me gusta De favorito Ya chico No bueno Está bien A mí tampoco Y me imagino Que hay mucha gente Que no le gustan Los favoritos Y otros que sí Pero la abuelita No deja de estar peligrosa Le gusta Esencial Guay La número uno En la tercera competencia Es el dato De la abuelita Así que Con esto Yo cierro Mi información En las competencias No válidas Ok La tiro cuente Vamos a cerrar Yo también Rápidamente Tercera competencia En distancia De 1200 metros Estoy de acuerdo Con ese dato De la abuelita Para mí Esta llegó Esencial Guay Va a defender Mi primera marca La del Estuve M&M Herminson Medina Por dentro Para mí Esta victoria Esta llegó Fue buena Y daba para una repetida Viene un tanto Si se quiere Un poco Subir elote Sin embargo Sigue con Llegua Que son ganadoras De dos Y de tres competencias Vamos a ver Pero a mí me parece Que es la primera Carta A vencer Esencial Su gran enemiga Esta número Cinco Suichan Esta junta Es muy Muy efectiva Aún cuando Está muy apagadita Pero está apagada No porque Si no es porque No han salido Casi ejemplares Con esta junta Que es Giancarlo Rodríguez Cartolano Esta semana Van con esta Llegó a Suichan En números Uno De esencia El guay La tordilla Y la número Cinco Suichan En esta cuarta En la tercera Competencia En la cuarta Carrera En distancia De 1600 metros Clásico Armada Nacional Bolivariana Grado 2 Voy a indicar Una fórmula De dos Dos ejemplares Para mí En primer término Esta número Cinco Tequila Yo vuelvo Nuevamente Con esta yegua Me da la impresión Obvio Yo tengo La corazón De que esta yegua Va a correr Muy bien Esta semana Y el planteamiento De carrera Va a ser otro Y esta yegua Está puesta Para ganar Para mí Esta yegua Difícilmente Se pierde Esta semana Mire Chino Yo recuerdo Que usted Hace algunos meses Decía que Fase 6 Iba a ser la mejor Incluso Cuando corría En carreras Complicadas Contra mi querida Enma Y eso Y usted de repente Abandonó Fase 6 El año El año pasado Esta es la mejor Yegua Que en el hipólogo Eso yo no me lo olvido Yo recuerdo claramente Pero esta yegua Tequila Ha evolucionado Muy bien Fase 6 También ha evolucionado Se ve que está En su momento Pero Sinceramente Les voy a decir Algo Con Fase 6 La he visto Ganar muy ajustada Esas 3 Últimas victorias Fase 6 Han sido muy ajustadas Medio cuerpo Un cuerpo Y la vez pasada Que se gana Turbinada A cabeza Han sido muy ajustadas Así que la yegua Llega Con lo justo Puede esta semana Nuevamente Pero Lo que ha sacado La clase Exactamente Bueno Pero creo que ahora Un poquito Llega 56 kilos Yo considero Que esta semana No porque Fase 6 Este corriendo mal Fase 6 Viene corriendo parejo Y ha ganado Bien Se le han presentado Las carreras en el final Y ha podido resolver Pero viene ganando Muy ajustada Yo lo que estoy Parto en que Tequila Esta semana Va a ser otra yegua Va No va a ser otra yegua Vamos a ver nuevamente Esa tequila Que ganó en el Caribe La tequila Que ganó acá Que se ganó A mi querida Esma Ya la mejor Fase 6 Galopando Esa es la que yo Pienso que va a ser Esta semana Tequila Y con la monta De Jaime El Pocho Lugo Así que Yo voy a indicar En primer término A tequila Y vamos a dar Como enemiga Pues a Fase 6 No es una morochita Porque me gusta Un poco más tequila Que Fase 6 5 de tequila Y 2 de Fase 6 En esta cuarta competencia Con esto Vamos a escuchar A nuestro gran amigo Quilmer Romero De la clave El KR Televisión El carrito Con sus regalitos Y ya regresamos Adelante Quilmer Por darme la oportunidad Para salir Por tu precioso programa Como lo es Astucia Y Pica Televisión Por acá le abrí Le saluda Quilmer Romero El director De la clave Del KR Televisión Cuando estamos listos Presto Para llevar La información Para este domingo 14 de julio En el Hipódromo La Rinconada Vamos a disfrutar En una milla En 1600 metros El clásico Armada Nacional Bolivariana Con unas yeguas Que lo están haciendo Están dando Todo Todo Por lo mejor Para llevar Un buen espectáculo Para el hipismo De Venezuela Vamos primeramente Con la primera jugada Super clave Atención Primera jugada Super clave Va a correr De la primera competencia Del programa El ejemplar El caballo Huracán Jesús El número 4 Huracán Jesús En esta distancia De 1800 metros Corren 8 participantes Y este va a ganar La primera competencia Jesús Navarro En la segunda Ahí no hay datos Debería de ganar El carrito De KR Televisión Bellacatira En la tercera también Vamos a estar ligando En la tercera competencia Corre también Otra línea La jugada Super clave Segunda jugada Super clave La número 7 Jacket Design Jacket Design La número 7 Va a ser La información En lo que va a ser La tercera carrera En la cuarta Aquí no hay información También Para nosotros Debería de ganar Este clásico La yegua Fax Exalcio La número 2 Debería imponerse En Como mínimo Como unos por dos cuerpos Debería de ganar Esta yegua Este clásico Y vamos a estar ligando La tercera jugada Super clave La tercera jugada Super clave De KR Televisión Va a correr En la quinta válida Para el juego Del 5 y 6 Así que muchísimas gracias Jesús Navarro Gracias Látigo Fonte Por darle una vez más La oportunidad A KR Televisión La emoción global Con este servidor Kimber Romero Entran en la recta final Carona Carona Mía Carona Mía La número 2 En el segundo Conten también También a su canal Carona Mía Carona Mía Y también a su canal Hípico Hípico Comentando Comentando Te van a dar el primer Las carreras americanas Las carreras nacionales Los mejores dividendos Los mejores dividendos Los tiene Divino Play Y la polla La polla divina La polla divina También de Divino Play Así que no dejes que te lo cuentes Vas a jugar Desde la comodidad De tu hogar Donde tú estés Donde te encuentres Divino Play Que divino Que divino Vamos con los pronósticos Para Las competencias Válidas Para el juego El 5 y 6 Mis amigos Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Suscríbete Aprovecha ahorita mismo Suscríbete Dale a la campanita Haz algún comentario Interactúa con nosotros Nosotros te vamos a escuchar Te vamos a responder Y vamos a Tratar de Si hay que corregir algo Lo haremos Pero Este programa Es para ustedes De hecho Para ustedes Y siempre Ustedes serán Los que Nos orienten También para nosotros Ir mejorando Primera valia Para el juego El 5 y 6 A sellar sus 5 y 6 5 y 6 En cualquier momento Va a salir El cuadro único Y bueno Ojalá y sea Alguno de los De los oyentes De astucia hípica O de la última curva hípica 5 y 6 Es el que está pagando Un acumulado De 500 mil De los grandes De los verdes Así que A sellar sus 5 y 6 Que semana tras semana Están rompiendo récords Primera valia Para el juego El 5 y 6 Carrera bastante 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 pareja Como siempre lo digo Lógicamente Es una primera válida Voy a indicar Tres ejemplares Sin orden de preferencia En primer término Esta yegua Sin orden de preferencia La yegua En orden numérico La yegua Sui Genesis La número 1 Repite la Monta Hiderwish Aguilar Quizás un poquito Incómoda En ese puesto de pista Ya que la yegua No posee gran velocidad Pero tiene chance Es una de las principales Candidatas Y cartas De esta competencia La número 7 Yo insisto Insisto Con esta yegua Mamita linda La anterior Tuvo Tuvo otro piezo Tuvo inconveniente Mamita linda Y vuelve a repetir La Monta Mis amigos José Gilberto Hernández No lo lleva por fuera Mamita linda La número 7 Y esta debutante La número 8 Princesa Valentina Me baso en que Esta yegua Vuelve nuevamente A las competencias públicas El aprendiz De Rick Dejan Este yokey Es un yokeycito Medio constante Gana de vez en cuando Y cuando gana Gana tumbando Gana pagando Así que No quisiera que en esta primera De alguna carrera tan pareja Me sorprendiera Un toque técnico Y sea esta yegua Princesa Valentina Así que En números 1 De Sweet Genesis 7 de Mamita linda Y 8 de Princesa Valentina En la segunda válida En distancia De 1300 metros Voy a indicar Fórmula de 2 El día de inscripciones Vi y dije Esta yegua Se sale de la revista Se trata De la número Oscar Ahora mía Pero mi primera marca Para que vean Como va cambiando La información Como va cambiando El análisis Como la perspectiva Cambiando Yo voy a indicar De primera marca Esta número 7 Legionaria La yegua viene De competir En el hipódromo De las rinconas En 2000 metros Inclusive Era dato La yegua Decían que Esta Iba a ser la ganadora Era un dato Y la yegua La yegua Tiene muy Muy buena La tiene muy bien Conceptuada Vi los tiempos He visto Los trabajos De la yegua Germán Roja El centaur El pedigrí Me encantan Estos hijos De quince Y para mi Esta yegua Para mi Es la primera opción De la carrera Primera opción Que podría estar Abonando Un dividendo Razonable Así que Legionaria La número 7 Gran enemiga La número 2 Carona mía Que ganó Una carrera Extraordinaria Viene también De correr Varias competencias Selectivas Es una prospecto Se espera mucho Esta yegua Yo le voy a indicar Para mi La carrera Está en primer término Con Legionaria Y su gran enemiga La yegua Carona mía En esta segunda Válida La digo Fue entre sus Tres indicadas En las tres primeras Válidas Pero le falta A usted la tercera No porque Vamos ahí Organizando Bueno En la primera Válida Para el juego El 5 y 6 Una competencia Bastante pareja Complicada A mi me gusta Sicarizua Esta vez Esta yegua En sus tres últimas Actuaciones El doctor Mortadero No le ha gustado Ahora no la mencionó Yo creo que esta yegua Sicarizua Tiene bastante oportunidad Sobre todo Vista Su última actuación Ella partió mal Luego se fue Recuperando Poco a poco En El poste De los 600 Tuvo Un inconveniente Y la yegua Tuvo que Su jinete Tuvo que levantar Después Cuando entraron En la recta final La yegua Volvió A tratar De Dominar La competencia Buscando Entre dos Y también Tuvo un tropiezo Yo creo que si esta yegua Sicarizua Se le ocurre Partir bien El día domingo Yo creo que esta yegua Va a ganar Esta número 3 Sicarizua Si por el contrario Vuelve a partir mal Bueno Entonces Hay que acompañarla Lógicamente Impetuosa Una yegua Que reaparece De la cuadra De Correa Francisco Quevedo Hace 15 días Humberto Correa Ganó con decidida La primera válida Puede ser Este capítulo También Idéntico Con esta yegua Impetuosa Porque fue un lote También parecido Esta yegua Impetuosa Tiene bastante ejercicio Reaparece En buena forma Y nada de raro Tiene que Obtenga el triunfo En esta primera válida Y voy a cerrar Buscando sorpresas Con la número 10 Super periodista Una yegua Que realmente Le han indicado En muchísimas oportunidades Una yegua Que ya ha tenido Muchos inconvenientes En la partida Y cuando parte bien Entonces tiene tropiezo Pero A mi me parece Que en este lote Bueno Puede suceder Cualquier cosa Esta yegua Cuenta con un buen Descargo de 3 kilos A pesar de que son 1100 metros Yo la voy a incluir En mi formulario Así que el 3 Y Carigua El 6 Impetuosa Y la número 10 Super periodista En la primera válida Para voces Incluso ahí En la primera válida La semana pasada Se cayó mucha gente Con Príncerá Vale Príncerá Se lo indicamos Bueno Quedó Como la única marca Porque habíamos Yo había indicado El cabello convergente No era lo que se llama Convergente Y lo retiraron Bueno Yo no indiqué A Príncerá En la semana Me estuvieron Yo si lo indiqué Quedó solo En mi formación Este Príncerá Tuve mis reservas Yo voy a ser muy sincero Mi comentario fue Que de verdad Que Que no le tenía fe A la monta Pues no le tenía fe A Álvaro Finol Que de verdad Que Tenía que demostrar A Álvaro Finol Este señor Jinete Porque para mí Es un señor Jinete Porque se ha cariado Con lo mejor El patio Él montaba Cuando estaba Jaramillo Recuerdo que Montú Era el llamado De donista Que corrió Unos clásicos Que se matió Claro Claro Es un jinete Ganador clásico Papaluca Papaluca Entonces Que lamentablemente En esta En esta etapa No es un jinete Tan ganador Pero Ojalá él Buscara nuevamente Y enrumbara nuevamente Hacer un Gran yoke Como lo demostró En otra En otra época De hecho Que Yo no le Yo no le Indiqué A don Cacayo Que era el primero A mí no me gustaba Don Cacayo Bueno Entonces ¿Cómo la cosa? Continúa Y la segunda valia Vengo yo con la segunda valia Ok Bueno Ya usted lo dijo todo Carora Mía Y Legionaria Yo creo que Con estas dos Se asegura la competencia Yo me voy a inclinar Un poco más Por la llevo A Carora Mía Porque viene De ganar Porque El tren de carrera De repente La favorece un poco más Son 1300 metros Pero esta Carora Mía Corre allí Entre las primeras Mientras Legionaria Viene corriendo De menor a mayor Pero Legionaria Tiene Base Porque ha corrido También con mejores Tiene una buena carrera En el clásico Y también Tiene una buena monta Así que Yo creo que Para currarnos En salud En el formulario Hay que poner El 2 Carora Mía Y la número 7 Legionaria Continúa Continúa En la tercera valia Bueno Corre este caballo Bucares Este es un ejemplar Que siempre luce Siempre luce Bueno Yo como siempre lo digo Yo le voy a dar la última oportunidad De este ejemplar Para salir de este lote A pesar de que son 1300 metros Yo creo que el lote Es demasiado suave Para este caballo Bucares Él en su última actuación Fíjense usted amigo Agenció parciales De 22.4 y 46.1 Y él no brincó bien Él en la partida Salió por allí Quinto Sexto Su jinete lo movió Y fue capaz De pasar estos parciales Yo creo que este caballo Corriendo Un poco más cómodo Bueno El que le guste en línea Yo creo que puede hacerlo Este es el número 3 Bucares Pero repito Como son 1300 metros Y es un caballo Que no termina de cuajar Yo también voy a acompañar Con el número 6 Primo Suse Un ejemplar Que tiene buenas Carreras en este lote E incluso siendo favorito Creo que lo montó Dos veces Capriles A este caballo Primo Suse Reaparece Y este tiro De 1300 metros Creo que le va bien A este pupilo De señor Oviedo Así que El 3 Bucares El domingo O nunca Y el número 6 Primo Suse En la tercera válida Señor Navarro Ok Bueno yo voy a ver El pronóstico De la tercera válida En distancia De 1300 metros Yo voy a ser un poquito Más arriesgado Acá en mi pronóstico No 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 Mi pronóstico No 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 parece mucho Con el del látigo Fuente Ya que En primer término Me gusta Este el del Estuve M.M. Fader Jesús Fader Jesus Con la preparación De Chantal Dogman La Monte Carlos Grito Un descargo De 3 kilos Que me parece Sencillamente Espectacular El templar Viene ganado Un receso De 49 días Ha tenido Muy buenos trabajos Trabajado Por el mismísimo Carlos Grito Va a salir Por el centro De pista Creo que va a ser La velocidad El tema Es los Que son 1300 metros Pero para mí Este templar Pudiese aguantar Y yo voy a arriesgarme Y lo voy a dar En primera Como mi primera marca Fader Jesús Su gran enemigo Su gran enemigo Para mí es el que El que viene Llegarle segundo Y que en su siguiente Carrera ganó Como lo es el ejemplar El gran rulo Germinson Medina Juan Carlos García El de El de la gente De los Ruices El hijo de 7C El gran rulo Para mí Va a ser la carrera Respeto el tema De Bucara Ya que Va a ser el gran favorito Pero ahí tengo Mi cierta reserva Porque no lo Es que esos son caballos Que no garantizan Sí, sí, sí El caballo luce Como ha lucido En otras oportunidades Como Sara Sarita Y todo ese tipo de caballos Que yo siempre digo Bueno, esta es su última oportunidad Si no, yo prácticamente Los aparto Pues exactamente Mi pronóstico está ahí Pues 7 de Fader Jesús Y número 5 El gran rulo En esas carreras Cualquier cosa puede suceder Ciertamente En la cuarta válida Distancia de 1400 metros Aquí corre la línea El Chino Navarro En la cuarta válida Corre la línea Del Chino Navarro La semana pasada No nos perdimos En las válidas Vamos a retomar El pulso Esta semana Mi línea Arriesgándome A pesar de que Tiene 245 días Sin correr Estrena Entrenador Como lo es David Palencia Él es tu MM Pero esta yegua Tiene Cualquier cantidad Trabajos La yegua Es un caballo El caballo El caballo Center 1000 Número 6 Tiene Tiene cualquier cantidad De trabajo Lo está haciendo Muy bien En los traqueos Para mí Esperaron el momento Preciso Para reaparecer Este ejemplar La Montepuello Que todas las semanas Gana sus par de carreras Dos carreritas Lo hace muy bien Ya el hombre Tiene como 7 semanas Consecutivas Ya incursionó En los lotes clásicos Figurando Es decir Que el muchacho Se ve que Que si está Para Para grandes cosas Así que yo Esa va a ser mi línea El número 6 Center 1000 El número 6 En esta cuarta válida El del Estudio MM Franklin Puello Junior Y David Palencia Va a defender La línea Del Chino Navarro En la cuarta válida Látigo Fuentes Su cierre Bueno ok Entonces Me toca a mí Cuarta, quinta y sexta válida También Ok En esta cuarta válida Yo estoy completamente De acuerdo Con usted Con el chance De este Ejemplar Center Middle Un ejemplar Que tiene Un buen descargo De 4 kilos Del aprendiz Pues ello Tiene bastante tiempo Ejercitándose Su última Bueno Tiene carreras Contra Contra Deplares Como Cardano Astuto Astuto Ganó 71 segundos Y 2 quintos Estamos hablando De una diferencia Bastante considerable Con respecto A este lote Bueno El caballo Reaparece Pero Reaparece bien Entonces Está Es línea Del chino Navarro Tan simple Como eso Yo creo que Sus enemigos Son El 9 Barba Roja Los de Parili El 9 Barba Roja Este caballo Debutó bien Un buen segundo Después fue dato Creo que En una misma Primera válida El caballo Iba por dentro Y No eslució Pero tampoco Corrió como Se esperaba Lo descansaron Un poquito Ahora va Por fuera Y Emerson Medina Hace buena Junta Con los Parili Y el otro El número 3 Verstappen Con la monta De José Alejandro Rivero Que está un poquito También Echado Por decirlo De alguna manera Tiene un pequeño Slum El señor José Alejandro Rivero Pero este caballo Verstappen Desde el debut Lo están esperando A él lo llegó A montar Giancarlo Rodríguez Incluso lo repitió Este ejemplar Tiene un buen ejercicio Del kilómetro En 68 2.12 4 De segunda vuelta Así que pendiente Yo estoy buscando Dividendo En este 5 y 6 En la cuarta Válida El 6 Center Middle El 9 Barbarroja Y el número 3 Verstappen Pasamos a la quinta Válida Golden G El número 2 En su penúltima Actuación Se los indiqué Bueno Perdimos un increíble Con el ejemplar En su última actuación Sano Sale por fuera Y este ejemplar Es versátil Él puede correr Entre los dos primeros O En atropellar Así que Yo voy a buscar Sorpresas Aquí también Con este número 10 De 15 Seúl Y en la sexta Válida Para el juego Que tiene Tiene cierta De 15 kilogramos Ponerla en carrera La número 5 Suichang Al doctor Mortadelo No le gusta Suichang La número 5 En la tercera No le gusta En la séptima carrera El número 5 El Gran Rulos No le gusta Al doctor Mortadelo El Gran Rulos Y en la sexta Y en la sexta Válida No le gustan Son dos Son dos El 3 Luna Dulce Y la número 11 All Star Entonces All Star La están dando Por allí bastante Así que Bueno Usted es el que decide Como dicen por allí Así que Vamos a escuchar Pues La opinión De Mi compañero aquí Jesús El Chino Navarro En el resto De la competencia Válida Señor Chino Ok Viene la quinta Válida Quinta Válida Para el juego El 5 y 6 En distancia 1100 metros Carrera también Complicada La quinta Válida Lo que es la primera Válida Quinta Válida Y sexta Válida Son carreras Competencias claves Las 6 son Importantes Pero estas siempre Son las competencias Claves La primera Para no caernos La quinta Válida Donde no gana El favorito Siempre dicen Y la última La estadística Así que En esta quinta Válida Le voy a indicar Tres ejemplares Este número 10 de 15 Casi que La misma El mismo comentario Que tengo Del ejemplar Fade Jesús De King Zeus Un ejemplar Que viene de ganar Muy bien Esta carrera De verdad Que me llama Mucho la atención Ya que El ejemplar Skyline Va a ser montado Va a ser montado Por Pueyito Junior De King Zeus Va a ser montado Por el padre Por Franklin Pueyo Señor Este de King Zeus El estudo MM Tenemos el ejemplar El crueno Con muchas chances Que es también Del estudo MM Con Carlos Brito Por allá Aparece el ejemplar Tan Abo Que era de David Palencia David Palencia Entrenaba este ejemplar Tan Abo Ahora lo tiene Rafael Alemán Junior Ya Palencia Sabe como Corre Tan Abo De hecho Era su consentido Donde tuvimos Era el consentido De la cuadra De David Palencia Pero con su nueva responsabilidad Bueno Me imagino Que tuvo que salir Del ejemplar Y como el ejemplar Estuvo corriendo Con competencias De reclamo Ahí radica Es un caballo Que tiene Cierta calidad Sí Tiene innumerables Contratiempos Pero Tan Abo Un buen caballo En la anterior Fue excelente Su carrera Bueno Yo voy a pronosticar Yo voy a Yo voy a dar mi primera marca Mi primera marca Va a ser el ejemplar De King Zeus Ya que Ve un duelo bonito Un duelo En el buen sentido De la palabra Entre el padre y el hijo Esca y la hay en punta Este de King Zeus Buscándolo Buscándolo Y capaz que al final Bueno mira El papá Va a decir Bueno aquí está la experiencia Papá es papá Exactamente Aquí está la experiencia Hijo de gato Caza ratón Pero bueno Aquí estoy yo El papá Entonces bueno De King Zeus Va a ser mi primera marca No voy a dejar por fuera El número 9 Skyline Ya que Los ejemplares Y de haber una pelea Entre estos Que lo dudo Que vayan a salir Tampoco a A ellos Hay que llevar comida Para la casa Mi gente Yo les decía Así Muy importante Y los puellos Y los puellos No van a No van a ponerse A caer en una pelea Para favorecer a otro A otro Ejemplar A otro ejemplar Que vaya a salir Entonces yo voy a indicar De King Zeus Que me parece que es el que va a ganar la competencia Skyline Gran enemigo Y en tercer término Este ejemplar Tan abo Que viene De tirarse Un carrerón Contra el ejemplar El de Valle La semana pasada Corre seguido Anteriormente Látigo Fuente Cuando un ejemplar Corría seguido Nosotros decíamos No tiene chance Corre seguido Pero últimamente La rinconada Pasó que los ejemplares Corren esta semana Y corren a la siguiente semana Y hasta inclusive Han ganado esta semana Y han repetido A la siguiente semana Vamos a estar Si el ejemplar Está inscrito Tan abo Esta semana Es porque El ejemplar llegó bien Y piensa que el ejemplar Está para ganar su competencia Así que En números 10 de 15 de Eub 9 Skyline Y número 6 Tan abo En la quinta valia Y para cerrar La de recoger los bates Baja la Santa María La que todos Se quieren llevar a su casa La sexta valia Para el juego El 5 y 6 Retirada La número 9 Mi Marisa Voy a hacer un comentario Con respecto a los retirados Ya que ustedes mismos A veces nos dicen Que cuando grabamos Nosotros el programa Que grabamos el programa Y no sabíamos Los retirados Bueno miren señores Nosotros grabamos Todos los días Jueves A partir de las 4 de la tarde De la semana pasada No teníamos información De retirados Los retirados salieron El día jueves Por la noche Salieron esos retirados Por lo menos Mamba Mentality Hay personas que comprenden eso Mamba Mentality Si estaba retirada Desde temprano Pero el resto De los emplares Esos son comentarios Los entrenadores Frey Escobar Esos emplares Los retiraron por la noche Nos reservamos Los comentarios La gente sabe Esos son comentarios Para mi Que bueno Pero Bienvenidos Pero Ahí está la aclaratoria De que bueno A este momento Cuando estamos En la grabación De programa Nada más manejamos El retiro De mi Marisa Mire chino De hecho Amigas y amigos Es tanto La verdad Que está diciendo Mi compañero Que yo grabo Los martes Para Para KR Televisión Ahí Hacemos un primer Vistazo Y yo En esa grabación Dije que me gustaba Mi Marisa Y que iba a dar Esa yegua Una sola En esa Y por cierto Hay que estar pendiente Si usted no sigue Por aquí Bueno Síganos por la radio Síganos por TikTok Síganos en todos Los canales regulares Porque Todavía De aquí Al domingo Hay mucho trecho Por correr Y ustedes saben Que es así Hay información De última hora Retirado X Etcétera Pero siempre Puede haber Un factor Determinante Que cambie Uno u otro Pronóstico Exactamente Bueno En base a esto Yo al pronóstico De la sexta Valia Para el juego El 5 y 6 En primer término Yo esta semana Bueno látigo Si ya se tienen Que haber dado cuenta Que esta semana Voy de frente Con los ejemplares LMM Me parece que Con lo visto La semana pasada Estos ejemplares Ya deberían estar Acoplados Con la cuadra De Rigo Palencia Por el entrenamiento El mismo lo dijo En la entrevista Que ya los ejemplares Ya comenzaron a acoplarse Y que van a comenzar A ver los frutos Yo voy a indicar Este ejemplar Dick Lock Este jockey Quiere hacerse El jockey Oficial El más solicitado De la cuadra O del Estud MM Ganarse la confianza De este gran Estud Ganarse la confianza De este estud Es prácticamente Tener una estadística Ensegurada Para a mi modo De ver las cosas Y el Mirzo Medina Lo ha hecho muy bien Lo está haciendo muy bien Ya en grado profesional Ya comenzó A ver los frutos Dick Lock Para mi En primer término Gran enemigo Este ejemplares Número 8 Chatemun Repito el comentario De Michael Ibarra Para mi De los aprendizos Ya el es profesional También Pero de estos muchachos Que están emergiendo Para mi Es uno de los que Se le dé con más recursos El arrea y pega Con fuerza Hace un cambio De fuente espectacular Los invito A que chequen Para crean que no Es un jockey Que merece Muchas más oportunidades Michael Ibarra Así que Es Chatemun Gran enemiga De la yegua Dick Lock Y otro que voy a indicar Que no la voy a dejar Por fuera Ya que en su anterior Le indiqué Es esta yegua Tía Felipa Con la monta De José Alejandro Rivero La de La de La gente de los Parili Tía Felipa Así que El número 5 Dick Lock 8 Es Chatemun 4 Tía Felipa Y bueno Esperemos que Esta semana Esperamos reivindicarnos Vamos a reivindicarnos Esta semana La semana Nos ganó El que no nos gusta Vamos a ver Esta semana Esta semana La que no le gusta El chino navarro No voy a decir Esa palabra Responsablemente No Porque si usted Pierde Su dinero Yo no se lo voy a devolver No le haga No le haga mentira Es que eso es un pronóstico Muchos pronosticadores Yo entiendo eso Es como el doctor Mortadelo A veces yo me he caído O me gusta un caballo Que Y no Porque bueno Porque sus estadísticas O sea Hablan pues Y entonces yo no Yo no voy a Exacto Porque Así como Así como Puede que no se dé O puede que si Bueno Habemos pronosticadores Que damos una línea Ni falla Exactamente Entonces Es un pronóstico Pero por lo menos Yo no utilizo esa palabra Responsablemente ¿Cuál es la responsabilidad? Si usted juega su dinero O no juega su dinero Porque lo está perdiendo Y el chino navarro No se lo gana Y le trae mal la palabra Así que No me gusta No digo que está eliminado No me gusta Al chino navarro No le gusta La sexta valia Está en una oportunidad Dije que no me gustaba Y no ganó Me echó un sustico Pero no ganó Yo voy a esta semana nuevamente No me gusta La número 2 Princesa Crossover No me gusta esta número 2 La vez anterior Corría por el 12 Ahora va por el 2 No me gusta Princesa Crossover En la sexta valia Y Yo apuesto A que me reivindico Esta semana La número 2 Princesa Crossover Yo también apuesto a eso Así que En la sexta valia Es el pronóstico 5, 8, 4 Y la que no me gusta El número 2 Con esto Látigo Fuente Llegamos al final De su programa Astucia Hípica Recuerda Suscribirte Darle a la campanita Interactuar con nosotros No tenemos por qué Bloquear los comentarios Ni cerrar el 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 chat Participe Participe Usted participa Es libre de hacerlo Siempre y cuando sea Con el debido respeto Tal cual como nosotros Se les quiere Y se les respeta Luis Guillermo Martínez Está detrás de las cámaras No está esperando Con un cafecito Con hielo Ya vamos con el mago El mago El mago De los controles Los 830M De tu radio sensación Nos escuchamos el viernes El viernes En radio sensación Dios me llante El mago